Mármode, el mejor showroom de baños en el área metropolitana. Fabricamos todas las piezas a la medida. Lo que es madera es en cedro laminado con varias opciones a escoger. Lo que son los lavamanos, las bañeras, los topes en mármol mineral, sólidos o veteados. Nos adaptamos totalmente a tu espacio y a tu medida. Bañeras con o sin sistema de Whirlpool, pisos de ducha, paneles de pared en lugar de losa. Nichos para decorar tu baño. Nichos para decorar tu baño. Nichos para decorar tu baño.